Este encuentro de economía social y solidaria es parte del programa de diálogos e intercambios organizado y ejecutado en la estrecha relación entre el reto humano y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto Tecnológico Superior de la Ciudad de México. Allí son estas anillas que después de los dos semanas, cientos de compañeros y compañeros, de movimientos sociales, académicos, académicas y carasadas, con gran cantidad de estudios. Ya debería de encontrarnos juntos en este evento que nosotros llamamos Interés Nacional. Lo bueno es que no hemos estado solo, ya lo digo donardo, más de 80 organizaciones hemos venido trabajando en esta propuesta y ahora junto con la Universidad Nacional de Honduras, junto con redes internacionales de derechos humanos y de economía solidaria del continente. No estamos solos, compañeros y compañeras. Esta es una ley que la medita el mundo ahora. La medita, la necesita el planeta, porque el planeta ya no aguanta el sistema capitalista, ya no lo aguanta. Por eso es que meditamos leyes de economía solidaria. Leyes de economía solidaria, solidaridad con la tierra, solidaridad con los seres humanos. Con la economía social y solidaria, nuestras comunidades serán más fuertes y prósperas. por medio de la creación de empresas sociales y sus respectivos eslabornamientos. ¿Qué es lo que vamos a construir con esta ley de economía solidaria? Empresas sociales. Ahora, el vendedor de cocos puede convertirse en una empresa social. El campesino o campesina es una empresa social. No se acercan, o sea, que los paraderos y paraderas son empresas sociales. Empresas sociales porque tienen la visión, están mejorando la realidad económica de su comunidad. Con esta ley de Estado Solidario de Honduras, reconocerá que la MILPA, Unidad de Revolución Campesina, es una empresa social familiar de interés nacional. Las empresas sociales son uno, la empresa social familiar, dos, la empresa social comunitaria, y tres, la empresa social pasos efectivos. Hay tres niveles. Yo tengo el privilegio de conocer a la red Comal desde sus edificios. Preguntaba cuándo tiene de existir la red va a cumplir casi 30 años en el próximo año. A todas las organizaciones acá representadas que forman parte de esta alianza, a la universidad, a las ONGs, a los compañeros discriminados. Pues yo creo que debemos felicitarlos porque este es el tipo de iniciativas que debemos apoyar. Ahora, tengan la seguridad de que en esta lucha ustedes van a encontrar en los diputados del Partido Libre muchos problemas. Y desde allá nos comprometemos con el resto de compañeros al análisis serio responsable de este proyecto de ley y hacer que este proyecto lleve a feliz febrero. Esperamos poder lograr el apoyo necesario en el Congreso Nacional para que esto pueda hacerse realidad. Recibimos esta tarea como obreros del pueblo, dispuestos y dispuestas, como siempre, a dar la lucha. Y el cual unido a más de más de más de más. Gracias, muchas gracias. Más de un compromiso. Gracias. Tenemos con mucha humildad de sus manos la oportunidad de darle una respuesta real desde el Congreso Nacional a miles y miles de familias andreñas que hoy en día se encuentran completamente marginados y desprotegidos institucionalmente. A pesar de que somos el nervio y el motor real de la economía nacional. Por eso, el gobierno que preside doña Semara Castro, Sarmiento y el Congreso del Pueblo, de la mano de su pueblo, quiere hacer realidad hoy. Este proyecto de ley para el beneficio de todas y de todos nosotros, el pueblo. Muchas gracias, compañeros. El pueblo salva el pueblo. Yo salgo de la OCEPA, a la U, a la U de la mañana, y me fue de mucha tristeza ver en una gasolinera más de 300 compatriotas y 6 medios de operando U para irse para Estados Unidos. Eso no lo podemos permitir. Y nosotros, los docentes, tenemos que generar políticas públicas normativas para apoyar a los que menos tienen. Dios nos bendiga y agradecimos. Muchas gracias. La entrega anterior del anteproyecto para que sean los diputados proponentes. Y nosotros vamos a, ya lo dijo el doctor Mundo de Pino de Inicio, como bancada nos comprometemos. Me comuniqué hace poco con el presidente, el jefe de la bancada, el abogado Rafael Sarmiento. Su servidor también es secretario de la bancada del partido. Y me autorizó para que hablara yo hombre de la junta directiva, que cuenta también con total respaldo de la junta directiva. para que mella traba el anomenico. Así que, la fundación de la de la localidad, en este proyecto, lo dejó en relación con el tema. ¿Qué mas mamá? ¡Juve amigab Provost! A la de las formations, Todos los expedidores, a los expedidores, a el Jenny, a quien, a los campesinos y todos losintendos. Ahora que responen a salir. Porque Honduras va alante, 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 a Honduras va alante.